Golondrina, tijerilla Que mucho vienes y vas, anda y lleva este corrido Al maestro Mario Almada, y dile de pasadita Que su gente ya lo extraña Hoy quiero decirle gracias, por todo lo que nos dio Su carrera tan extensa, fue mucho lo que logró Con tan grandes producciones, que hasta la cima llegó Bendita diosa de plata, la lleva en su corazón Gracias a todo por nada, su más grande producción Él fue el rey de la taquilla, porque los cines llenó Con respeto y con cariño, y con mucha admiración El día que escribí esta letra, mi sombrero me sobró Porque no hablo de cualquiera, hablo de una institución Que Dios lo tenga su santa gloria Con Mario Almada Su carrera impresionante, que hasta en el Guinness quedó 320 libretos, y todito los grabó Como jinete muy bueno, y en la pistola el mejor El día 4 de octubre, mi equipo se entristeció Porque el señor Mario Almada, de este mundo se marchó Dejando atrás su legado, 70 años como actor Hay un lindo guatabampo, lo lleva en su corazón Donde trabajó en el campo, donde su infancia vivió Mis respetos Mario Almada, de México fue el mejor El día 4 de octubre, mi equipo se marchó El día 4 de octubre, mi equipo se marchó El día 4 de octubre, mi equipo se marchó